De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo De vez en cuando la vida